Tengo una manía de salirme con la mía Le paso por el lado y se desnuca Por culpa tuya en nadie yo confío Tú y tu coro son pussy, tienen cucas Tú me viste, copiaste, lo hiciste Y dijiste que fuiste tú, no Tú me viste, copiaste, lo hiciste Y dijiste que fuiste tú, no Sé que le llegué a la vuelta Como que esta vaina se cocina Me vaqueaste y te dio pa' nada más De seguir pendiente todos los días Hablaste y difamaste Pero al final me lo mamaste Te quedaste en el mismo lado Porque todos los flow me los copiaste Dejo un chip instalado, me levanto y me presino Nunca salgo el pelo, yo las ojo y la martillo Limpi bien las balas por si encuentran los casquillos Eso es la paz de Benjamin, papito was the deli Porque mangueto goto, moque ya bajan de Philly Ando con picante que tiene la 9 milli Los haters están odiando pero yo los cojo chilling I'm sorry little wordy, voy a vender droga en tu celi Tengo una manía de salirme con la mía Le paso por el lado y se desnuca Por culpa tuya nadie yo confío Tú y tu coro son pussy, tienen cumbas Tú me viste, copiaste, lo hiciste y dijiste que fuiste tú no Tú me viste, copiaste, lo hiciste y dijiste que fuiste tú no Hasta que le llegue la vuelta Como que esta vaina se cocina Me vaciaste y te digo pa' na' más De seguir pendiente todos los días Hablaste y difamaste Pero al final me lo mamaste Te quedaste en el mismo lado Porque todos los flow me los copiaste Trata de copiarme pero a ti no te sale Tú trata de imitarme a los palomos como tú no le sale Yo le llego, casi yo despego Train zero de verdad aquí llega todo primero Tengo una manía de buscarme pa'l despueso Tengo una manía de coger pa'l banco Tengo una manía de siempre cargar con eso Desde tempranito en la cintura me le engancho Hago hierba porque acabo de fumar Comerco en el cocote que me van a anestesiar Pensaste que eso me pone a borrar Siempre estoy aquí, boo Me compré dos tauros pa' fundir al enemigo Tengo una manía de salirme con la mía Le paso por el lado y se desnuca Se desnuca Por culpa tuya nadie yo confío Tú y tu coro son pussy Tienen cucas Tú me viste, copiaste, lo hiciste Y dijiste que fuiste tú no Tú me viste, copiaste, lo hiciste Y dijiste que fuiste tú no Sé que le llegué a la vuelta Como que esta vaina se cocina Me vaqueaste y te dio pa' na' más De seguir pendiente todos los días Hablaste difamaste Pero al final me lo mamaste Te quedaste en el mismo lado Porque todos los flow me los copiaste Yeah Ah Yeah It's your boy Audaz Yeah Yeah Nicolodia Moneymakers Ando con el tal Mickey Sensity Inc El círculo del dinero Lo transforme Yeah Yeah Picante